Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte herir Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Oh no Y otra vez contigo Te encuentro Báilale, báilale, báilale Chiquita Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Si pudiera ser algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quisiera saber si te duele lo mismo que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quisiera saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo, no puedo respirar, sin ti Goza, goza, es mi cuento Yo sé que pasaran los años, y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño, cuando sea otro el que te cante el culiamos Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas, es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas, dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no, quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí, que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito Quisiera saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti No es secreto No es secreto No es secreto No es secreto